El personaje se llama Cayetano Gómez y es el puñado de Rubí. Que te vea el personaje de esta manera, ¿qué siento? Pues primero muy bonito, porque el personaje está bien construido, porque aparte, y no solamente porque hablo por mí, a lo mejor yo soy el peor de todos, pero la gente que está atrás es tremenda, entonces lo siento muy bonito por esa parte. Y por otra parte, como el actor, pues obviamente el actor siempre quiere seguir contando historias todos los días, en cualquier lugar, ya sea aquí en la cárcel o en el hospital o donde sea, entonces son como sentimientos encontrados tal vez. A veces hacemos las cosas bien todos los días, a levantarnos y salimos a buscar cosas buenas o positivas y lamentablemente al final de la noche no tienes el mejor resultado y te va mal tal vez, ¿sabes? Somos inocentes todos, pero a veces nos pasa mal las cosas. Entre las cosas. Y Más